... De una vez por todas a ver si logramos presentar un proyecto de ley para que la OCEP funcione de acuerdo a los descuentos que nos hace, de acuerdo a las prestaciones que nos tiene que dar, porque bueno, como es público y notorio, es la queja permanente, nosotros lo hemos visto acá, toda persona que entra y sale de la OCEP se arrima a firmar porque está desconforme con alguna cosa, y lo que me parece bueno rescatar es que esto nos ha unido a todos los trabajadores, a los jubilados, de casi todos los gremios estatales, que nosotros vamos a estar adelante para poder presentar el proyecto, pero bueno, en realidad es la queja de los trabajadores, de los jubilados, y por eso juntamos firmas, para que se vea en la legislatura que realmente hay una preocupación en la comunidad afiliada de la OCEP para que esto ya empiece a funcionar. Es muy malo el servicio, ha empeorado en el último tiempo, ponen como excusa que fue la pandemia, esto es muy anterior a la pandemia, viene desde hace muchísimos años y creemos que esto puede ayudar a que de una vez por todas se resuelva en gran parte la problemática de nuestra obra social. Obra social de la que somos cautivos, porque cualquier empleado estatal no puede optar, es el único empleado que no puede optar por obra social, nos toca la OCEP, y bueno, ya que es nuestra obra social, hacer todo lo que se pueda para poder sanearla y que funcione, porque yo creo que esa es lo más importante, lo fácil sería irse, pero creemos que hay que rescatarla porque, bueno, vive de nuestros aportes y nos merecemos que nos preste un buen servicio. Silvia Bonelli del Gremio de los Judiciales. No, gracias a ustedes.